no, pero es que la teacher de verdad es una gran persona muy inteligente ¿qué decía de la cómica? hoy sí, hoy sí voy a volver al business su pantalla se traba yo sé vaya ahorita chicos de lo que pudieron escuchar ya todos respondimos uno por uno ah, lo siento pero como yo no escuché ni modo otra vez otra vez ni modo ¿qué vamos a hacer? me cambié de escenario sí, me cambié de escenario ahí está me cambié de escenario vaya chicos veamos a la primera a ver alguien mandó aquí un pajarito es de la M vaya vaya chicos el primero ¿a quién iba dirigido el mensaje? Mr. Lee Mr. Lee ajá vaya entonces ¿de dónde estaba hablando la persona? ay eso si no lo he entendido el centro ¿Massachusetts? ¿Massachusetts? no no, sí pero ¿de qué ciudad? KCOP ahí vivía yo ajá ¿seguros? core center no decía no ¿city qué? ahí dice core center city hall center city hall center hall ya te digo hall hall así como pasillo hall center hall center exacto muy bien city hall center city hall center ah y vaya ¿y el phone number? ¿se recuerdan? m-1-8-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-0 oh decía oh zero oh fíjense chicos que eso es bien interesante que ustedes lo vean porque puede ser zero or oh cualquiera de las dos De hecho, significa lo mismo, pero muchas personas dicen no, aunque sea, ¿cómo se llama? Aunque sea zero. Oh, no crean que es la letra, sino que es cero. Eso es bien importante que lo vean. Muy bien, vaya, ¿y quién era la persona que hablaba? ¿Qué se llama? París. ¿Cómo se llamaba? París. ¿Qué decía ahí? París. París. ¿Mrs. Paris? Carso. Oh, I don't think. Mrs. Paris decía ahí. París. Así como París, ¿no? Mrs. Paris. París. Ajá. Oh, no. Exactamente, Mrs. Paris. Vaya, ¿y se acuerdan? What was the message? ¿Cuál era el mensaje? What was the message? ¿Quién le llamara más tarde porque era muy importante? Calling back up to 30. Calling back. Ahí se me cortó a mí la transmisión, ya no pude copiar el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Calling back at 2.30 in this afternoon. 2.30 o 3.30. Yo le escucho aquí. Luis. Yo le escuché 1.2.30. Tú le escuchaste eso. Ajá. No te chica. Vaya. Seguro que eso era. Yo le escuché a 3.30. You put a 3.30. Vaya. ¿Quiénes pusieron 2.30? 3.30. Me, coach. Tú. Vaya. Yes. Yes. Vaya. Está bien. De hecho, era 3.30. 10.104. Exercise 11. Taking a message. Vaya. Vamos a ver si lo volvemos a escuchar. You want to listen again? Yes. Vaya. Yes, coach. La primera, ¿verdad? La primera. La primera. La primera. Listen to telephone calls to Mr. Lynn and Ms. Carson. Writers 1. Good afternoon, MBI. May I help you? Hello. I'd like to speak to Mr. Lynn, please. I'm sorry. Mr. Lynn is in a meeting right now. Would you like to leave a message? Yes, please. This is Mrs. Paris of City Car Center. Aha. City Call Center. Or Hall Center. Aha. Mrs. Paris. Call. Okay. Mr. Paris. Mrs. Paris. Mrs. Paris. Mrs. Paris. Is that P-A-R-I-S? Yes, that's right. Please ask him to call me at the City Car Center before 3.30 this afternoon. Ah. Before? Before 3.30. De las tres medias. No, before es antes. Before 3.30 this afternoon. It's very important. All right. And your number, please. 718. Vaya, your number. 718. 718. 555. 555. 3290. Espéreme, espéreme. Oye, que escuchen. 555, y el último? 3290. No, espéreme. No repita. Que sus compañeros lo chequen. 3290. Va, lo voy a poner otra vez el phone number. Oye, sí. Y nadie de interrumpir, por favor. Your number, please. 718. 555. 3290. 3290. 718. 555. 3290. That's it. Okay. I'll ask him to call you before 3.30, Mrs. Parris. Thank you. Oye, sí. Déganme el número telefónico. 718. 555. 555. 555. 555. 555. 555. 555. 555. 555. 3290. 555. 555. 555. 555. 555. 555. 555. 2. This is Software Systems. Good morning. Good morning. May I speak to Ms. Carson, please? Hmm. Do you mean Mrs. Carter? No, Carson. Ms. Wendy Carson. She's new there. Let me check. Oh, yes. Let me try to connect you. Hold on. I'm sorry. There's no answer. May I take a message? Yes. Would you please ask her to call Sam at First National Bank? ¿Cómo fue? ¿Cómo se llamaba? Sam. Wendy. ¿Cómo se llamaba? Sam, the National City Bank. The National City Bank. At First National Bank. 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 I'm sorry. There's no answer. May I take a message? Yes. Would you please ask her to call Sam at First National Bank? ¿Oiga? National Bank. First National Bank. First National Bank. Primero. First. Primero Banco Nacional. Exacto. Sigamos. Sam at First National Bank. The number is 914. Uh-huh. 914? No, no repita. Solo quiero que escriba. 555-1187. Extension 313. 914-555-1187. Extension 313. That's right. Okay. I'll give her the message. Thanks so much. Bye. Vaya. Entonces, ¿cuál es el número telefónico? 914-555-1187. Extension 313. Extension 313. 313. 313. 313. Good. Very good. Excelente. Perfecto. Bye. Muy bien. Eso se podría decir que fue fácil. Sí, Adonai. Ese fue fácil. Hoy tengo un reto para ustedes. No. Ya van a ver lo que les voy a dar, mandar ahorita. Antes, ya les voy a mandar la fichita, pero necesito, hoy vamos a practicar dos cosas en este siguiente ejercicio que es Dictation. Vamos a practicar Phone Numbers and Email Addresses. Correos electrónicos. No, no, no. Ajá, ahora bien, pregunto, ¿cómo se dice guión en inglés? I don't know. Dash. Dash. Oigan, les voy a decir cómo se dice cuando usted está mandando un correo electrónico, cuando usted está diciendo un correo. El guión se dice dash. 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 Como así. No, ya le voy a decir. Ya le voy a decir. Se dice dash. Aquí está ahorita. El guión, el guión. El que va, el que va en medio, el que divide los números telefónicos. Pero es dash. Espérense. Y el guión. Ahorita voy, ahorita voy, ahorita voy. Ahorita voy, tenga paciencia. Él, la pleca, que comúnmente uno lo ocupa, ¿verdad? Ego. Se dice slash. Se dice slash. 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 Acuérdense que hay dos slashes. El que es para acá, 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 es el from slash. Pero, como siempre la mayoría de veces se ocupa este, el que es aquí, el diagonal, el que va para acá. Vamos a referirnos a slash, nada más. O sea, el que va aquí así. El que va para acá, de derecha a izquierda. Ahí puede trabajar. Slash. Como el que acabo de poner. Exacto. Como el que acabo de poner. Ahora bien. También, si ustedes se fijan, hay otro que a veces las cositas de correo electrónico va con un guión bajo, ¿verdad? Sí. ¿Sabes que sí? Sí. Bye. Entonces, eso se dice underscore. Underscore. Guión bajo. Underscore. Mire que hemos aprendido varias cosas. Guión. Dash. Fleca. Slash. Y guión bajo. Underscore. Ahí lo tiene ahorita. Underscore. Arroba. Ya, ahorita, permítame. Permítame. Tenga paciencia. Hold your horses. Como digo yo, Dan. Bye. Ahora bien. Alguien quería saber cómo se decía arroba, ¿verdad? Yo. Bueno. Aquí tengo. Ad. 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 Ahí está. Ad. Ad. Don Ricardo, ¿qué está pensando usted? Ricardo está viendo para el cielo ahorita. Muy bien. Vaya. ¿Cómo se dice punto? Pero el punto. Pero el punto. Allí en el email address. En el email address. Miren. Miren. Dot. Dot. Ahí está. Ahí lo acabo de poner. Pero. El punto se refiere, coach, al punto que usted pone al final de cada oración. A ese punto se refiere. No, no, no. Oí, oí lo que estoy diciendo. Oí. 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 Este punto que se usa para email addresses se dice dot. Cuando usted el signo de puntuación lo ocupa en una email address se dice dot. Cuando el signo de puntuación lo ocupa al final de una oración se dice period. Y cuando usted ocupa el punto con decimales se dice point. O sea, ese pequeño signo de puntuación dependiendo del contexto tiene tres nombres. En este caso con los email addresses es dot. ¿Estamos bien? Uh-huh. Vaya. Ahora bien. Yo creo que esos serían prácticamente los comunes y corrientes. Que podemos utilizar en una email address. ¿Verdad? Va. Repitiendo. ¿Cómo se dice guión? Flash. ¿Cómo se dice? Cosita así. ¿Explica? Flash. Guión bajo. Underscore. Underscore. Arroba. At. Punto. Dot. Y acuérdense que puede ser dot.com, ¿Verdad? El asterisco. Ah, no. El asterisco no se ocupa. No. Ah, no. Eso te lo voy a decir después. Ahorita les estoy dando solo la información o los símbolos necesarios para que ustedes puedan entender las email addresses. Nunca había escuchado uno que llevaba slash. Yo sí, y bastantes. A cada rato. Muy bien. Ya después, Dania, los signos de puntuación extra se los voy a dar después. Ahorita solo les he dado el material que necesitan para entender los email addresses. Vaya. ¿Cómo se escribe periodo? ¿Cómo? Periodo. Ah, ya lo escribí la vez pasada. Se escribe periodo. Periodo. Ajá. Pero ahorita, ahorita no necesito que lo ocupe como, como sentence, sino dot, porque vamos a escuchar email addresses. Oigan bien, presten atención a las letters, porque las email addresses no siempre van a ser dot.com. Puede ser dot.edu, pueden ser dot.com, etcétera. Ah, ok. Vaya, ahorita, ¿qué quiero? Otra vez necesito el lápiz cero y el papel. Y les voy a dar tres números. Primero. Pongan ABC. ABC. En la primera columna. Solo con numbers. En la primera columna pongan numbers. Y en la segunda columna pongan email address. Email address. Vaya, está bien que tenga mala señal, no se preocupe. Vaya. Es una consulta. Ajá. Cuando se escribe email, yo lo he visto de dos formas. Ah, ya lo escribí ahí. Por supuesto. Es que yo lo he visto, yo lo he visto así también. A ver, ¿qué es lo que vas a poner? Espérame que no encuentro el dash. Sí. Y no lo veo. Déjame. Así. ¿Ambas formas son correctas? No. ¿O está mal eso? No, no, no. Pero eso es más que todo para, eso es interesting, internet mail. Pero es más que todo, ajá, no es el email address de nosotros, sino es el correo interno de una institución. Es diferente. Como el de, como el de inglés corporativo aquí, digamos. Exacto, algo así. Exacto. Ah, son diferentes formas. Que es diferente a tu email. Vaya, démosle pues. Chicos, voy a repetir dos veces cada, cada, este, grupo de números telefónicos. Si lo cachó, bueno. Si no, no. Haga lo que usted pueda. No repita los números para que el otro compañero no se friquee, ni se, ni se equivoque, ni no escuche. ¿Me parece? Vaya. Ok. Vaya. Letter A. Repito. 718-555-8241 Lo estás escribiendo, Angelina. ¿Verdad? No, lo puedes repetir, sí. Puedes repetirlo solo para corroborar. Lo voy a repetir una vez más. One more time. Si lo cacho, bueno, si no, I'm sorry. 718-555-8241 Dash 8241 Segundo. El segundo, es el segundo número. 708-555-8241 Vean que no son los mismos. 708-555-8241 Tercero. And last one. 718-555-8241 Repito. 718-555-8241 Bye. Chequeen para ver si lo hicieron bien. Les voy a mandar la respuesta del primero. Se los voy a mandar. Y vean si lo tienen bueno. ¿Lo tienen así? ¿El primero? Yes. Si lo tienen bueno, deseen un chequecito. Yo lo hice con paréntesis. No, el dash. 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 El número está bueno. Se lo voy a dar. El segundo. ¿Lo tiene así? Yes. Bárbaro. Si lo tiene bueno, entonces des un chequecito. Y el último. Yes. ¿Lo tiene así? ¿Lo tiene así? Yes, coach. Yes. Just for me. Yes. Perfecto. Entonces, miren, muy bien. Lo felicito. Excellent. Vaya. Ahora bien. Vamos a hacer los email addresses. Vaya hacia la otra columna. ¿Cómo se dice organización? Organización. O-R-G. 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 Cuando tú estás diciendo un email address de una organización, puedes decir O-R-G. O puedes decir de un solo la palabra OR. O-R. 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 O-R-G. 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 Exacto. Pero no le pongas la pregunta. Pero ambas se escriben de la misma manera. Sí, se escriben de la misma manera. La diferencia es que en la primera le digo cada letra y en la segunda le digo el grupo de letras. Eso es todo. Ok. Démosle. A, B, C. Otra vez. Primera. Vea una cosa. La primera vez le voy a deletrear así, normal. Y la otra vez le voy a decir las letras por orden alfabeto militar. Pueda atención. Vaya. B-E-N-D-U-R-A-N-T At C-U-P.com Lo voy a volver a repetir. Don't worry. B as in Bravo. E as in Echo. N as in November. D as in Delta. U as in Uniform. R as in Romeo. A as in Alpha. N as in November. T as in Tango. At C as in Charlie. U as in Uniform. P as in Papa. Dot com. Lo que cachó. No se preocupe. Segundo. No importa. No importa. Solo la papa. Solo la papa. Solo la papa. Démosle. Démosle. B-E-N-D-U-R-A-N-T at C-U-P dot O-R. Vuelvo a repetir. One more time. B as in Boy. Hoy le voy a decir otra. No voy a decir en mi letra. Voy a decir otra letra. Con otra palabra. B as in Boy. E as in Elephant. N as in Nancy. D as in David. U as in Uniform. R as in Rose. A as in Apple. N as in Nancy. T as in Tomato. At C as in Cat. U as in Uniform. P as in Peter. Dot O-R-G. No se preocupe, Jova. No se preocupe. Denle lo que ustedes puedan. That's okay. Tercera y última. B-E-N-D-U-R-A-N-T O-1 at C-U-P dot O-R. Repito. Repeat one more time. We can do it. B as in Bravo. E as in Echo. N as in November. D as in David or Delta. U as in Uniform. R as in Romeo. A as in Alpha. N as in Nancy or November. T as in Tango. Tango. Zero one. And at T as in Charlie. U as in Uniform. P as in Peter. Dot O-R-G. S-A-L. Tranquilos. No se preocupe. ¿Qué tal les fue en la primera? Vamos a ver. Ya lo voy a mandar. ¿Qué tal les fue en la primera? Ajá. Ajá. Quiero ver. Así. La primera. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Ventura. ¿Estamos bien? Se le hicieron chequecitos. No. Si medio medio, un medio punto. Y si le salió mal, una cruzita. Letter B. Medio chequecitos. Vaya, medio chequecitos. no chupar. Vaya, ahorita vamos a la otra. ¿Qué tal la segunda? Perfecto. 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 Tercera. ¿Qué tal la última? Perfecto. Perfecto. ¿Estamos bien? ¿Quién sacó una buena? Raise your hand. ¿Qué tal la última? Yo media buena tuve una. Vaya, no está tan mal, no se preocupe, no se sienta mal. Dos buenas y media cosa. No, ahorita estoy bien, estoy preguntando quién tiene una buena. Muy buena. Pero está bien, no se preocupe. Good. ¿Quién sacó dos? Very good. Solo Ricardo tiene dos buenas. Yo sé que dos malas. No, estoy hablando de buenas, Eva. Vaya. ¿Quién sacó tres buenas? Solo Esme. Gloria. 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 Vaya. Y de las seis, que sean tres numbers y tres email addresses, ¿quién tiene todas buenas? Vaya, no te va, Glorita, lo felicito, vaya. No se preocupen, chicos. Van a ir haciendo lo mejor cada vez más. Démosle otro, démosle otro. Vaya. Ok. Avese otra vez. ¿Qué pasó, Fernando? Dime. No, que yo también tenía las seis buenas. Ah, te felicito, muy bien. Pero no te ve, hombre. Echer. Dime, Evangelina. Pero la segunda vez está repitiendo lo mismo o es otra cosa. No, es otra cosa. ¿A qué te referís? ¿Con email address o numbers? Numbers. No, es otra cosa. Es diferente. Es diferente. Por un cero. Porque dice arroba co. No, estamos hablando de los números. En los números. Cambia siempre un número. Ajá. El cero cambia en la primera. El cero en el primer, digamos, en los primeros tres y en el último, el cero en el último, en los últimos cuatro. Exacto. No, vean, si son bien truqueros. Yo sé. Vaya, démosle. ¿Qué pasó, Fernando? Fernando tiene la mano así, ¿ve? Todavía. Creo que fue cuando le dijo que tenía las seis. Bueno. Ah, muy bien, pero ya no la bajó. Vaya, muy bien, démosle. ABC otra vez en numbers y ABC otra vez en email addresses. Ok. Esta vez lo voy a repetir solo una vez, cada uno. Démosle, pues. Letter A, 348-5558240. Lo voy a hacer más rápido. porque el cliente no va a esperar hasta que usted se ponga a pensar. En el último dijo tres números o dijo cuatro. Siempre voy a decir cuatro. Ya lo dijo. Ya lo dijo, coach. Es que yo le escuché tres. Lo siento. Segundo. Démosle el otro. Se me grafició el cerebro. Vaya. Letter B, 347-555-7645. Tercera. 347-558-7645. Vaya. Voy poniendo. El primero si lo noté. Dash 5-555. Yo el primero no lo noté. Yo sí. El primero sí lo anoté completo. No, yo el último lo escribí. Sí, lo escribí completo. Vaya, Bárbara. Pero va a estar mal. Vaya, vean, ¿salió así el primero? No. Sí, sí, sí. Vamos a ver el segundo. Sí. Milagro. Ajá. Por sí. Sí. Miren el segundo. 3, 7, 7, 5, 5, 5, 5, 7, 10. Sí. Y el último. El último solo cambia el 8, ¿no? 3, 5. ¿Estamos bien? Sí. All right, chivo. Emo addresses, vamos ahorita. Emo addresses. No. Démosle. You can do it. Vaya, ABC otra vez. Ready? Espérame, 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 espérame. One moment, one moment, one moment, one moment. Vamos a cambiar de sangre. One moment, one moment. Avisa conmigo, avisa. Por aquí me bajo. Bye. All right. Hoy sí les voy a decir las letras. Oiga, C como en casa, C como en gato, etc. Vaya. C as in cat, A as in apple, R as in rat, A as in apple, R as in Romeo, add, C as in Charlie, A as in alpha, M as in mother, B as in boy, R as in Romeo, I as in ice cream, D as in David, G as in George, E as in elephant, dot or. Letter B. Número dos. Letter B. Letra B. K as in kilo, A as in alpha, R as in Romeo, A as in alpha, R as in Romeo, add, Cambridge dot org. And letter C. K as in kilo, A as in alpha, R as in Romeo, A as in alpha, R as in Romeo, add, C for Charlie, A for alpha, M for mother, B for boy, R for indigo, I for ice cream, D for David, G as in good, E as in echo, dot com. ¿Cómo fue ahí? ¿Qué tal? La última sentí que me costó un poco, pero creo que la escribí bien. Vaya, vamos a ver. Yo creo que las tres estaban bien. Vaya, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo les fue en la primera? Perfect. ¿Estamos bien? Sí, bien. Vale. Vamos a la B. Ahí creo que me equivoqué. Ahí podría estar frito, vean. Sí. Quiero ver si estamos bien. Sí. ¿Qué tal esta? No. Salí bien. Salí bien. No, no, salí bien. Salí bien frito, vaya. Vamos a la última. La última sí creo que sí me equivoqué. Esa es la misma. Pues no. Pero el comp cambia. ¿Qué tal de ahí? Bien. Bien también. Salí mal. Ahora, los últimos dos exercises no van a ser de que you write it down. Este listening va a ser algo diferente. Ya van a ver por qué. Este listening les voy a mandar una imagen que van a tener dos grupos de números, o sea, tres y tres, y dos grupos de email address, tres y tres. Yo voy a decir un email address cualquiera y un phone number cualquiera, uno del primer grupo y uno del otro grupo. y usted tiene que ver si yo le digo el A, el B o el C de los números y el A, el B o el C de los email addresses. Ok. ¿Te parece? No, pero démoslo. Yo que no pongo el número, pero... Dimos. Bye. No tenemos opción. Sí, yo sé que no tiene opción. Ya ve, nosotros por ahora queremos como nuestra en el otro y usted no. Dale, pues. Vaya. Déjenos mandar. Ya lo tienen en WhatsApp. Yes. Ahí en WhatsApp. Nada más. Yes, yes. Ahorita vamos a trabajar dos skills. El listening y al mismo... Al mismo tiempo vamos a trabajar algo que se llama skimming. Así como al chilazo. Yo voy a decir algo y usted con su vista rápidamente tiene que ubicar cuál es la respuesta a mi pregunta o por lo menos lo que yo estoy diciendo. Vaya, dice Andrea Clark tenemos tres phone numbers. Vaya, voy a decir el que se me venga a la cabeza y usted dice ese es el A, B y C. Vamos a ver. 212-645-5960. A, B o C. Sí. Sí. Very good, very good. Email address. Ahorita voy con email address. ACLARK134 at cop.org. Sí. 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 Vaya. Sí. 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 Vaya. Le voy a mandar otro. Le voy a mandar otro exactamente ahorita en este preciso instante. Este es de Aquina. ¿Le cayó? Sí. Vaya. All right. 916-777-2807. A. B. 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 Very good. B. B. All right. Okay. Vamos a esta. Ay, eso está bien fácil, hombre. A-K-I-N-A-H at cambridge.org. A. 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 Muy bien. Muy bien. Ya ven. Hemos estado practicando un montón, vea. Yes. Vaya. Okay. ¿Cómo vamos ahorita? ¿Estamos bien? Yes. Nos hemos pasado seis minutos, fíjate. No importa. Don't worry. Pero era importante. Don't worry. Don't worry. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha parecido este tactician? Muy bien. Así que la anterior. Un poco más apretadito. Ah, sí. Y espérense que a veces no, usted tiene que ver cómo onda. Cuando, por ejemplo, hay algo que le puede dar un tip, porque a veces uno dice, chispa, no le caché. Pero uno no tiene, no, como dice, ¿y cómo voy a preguntar para no sonar o que no le estaba prestando atención o no sonar que no entendí, pero de manera polite? Usted podría preguntar de esa manera. Voy a salir corriendo. ¿Puedes repetir? Okay. You don't mind. You do not mind. If you give me that. I've got it. Me voy a conectar en el teléfono porque voy a salir corriendo en ese cuarto. Vamos a ver. Miren, podría decirle así, miren. Llevas papel. No, porque hay una cuca. Una cuca. Podría decir a usted así. Excuse me. Do you mind if you repeat it once again, please? Do you mind? ¿Te importaría volver a repetir otra vez? Do you mind? Do you mind. Do you mind? O usted puede hacer, por ejemplo, vaya, póngale que usted cachó el primer email address, carar a Cambridge.org. Y usted lo escribe, vea. Y usted dice, voy a corroborar si es correcto. Y a veces el customer te dice, no. K. Oh, K as in kilo? Yes. Okay. So K as in kilo, A-R-A-R at Cambridge.org. Is that right? ¿Está correcto? Si usted le dice, si te dice sí, yes. If no, te va a decir, no, it's not C as in Charlie. It's K as in kilo. Ah, thank you, dice usted. ¿Verdad? Como para sonar polite y a la vez corroborar que usted le hizo bien. Porque es importante tener la información correcta, porque si no, usted le va a mandar a otra persona que no es la persona indicada. Imagínese si usted le está mandando cosas así como de billings o de bank information. Es cosa delicada. Muy bien. Mañana, mañana vamos a trabajar un poco los nombres de las personas. Mis. Los nombres. Sí, dígame. Y el viernes siempre nos vamos a conectar. Sí, siempre. Yo aquí estaré por el mismo canal. Chicos, les voy a mandar algo bien interesante y porfa, porfa, esto no es tarea, pero se lo voy a mandar porque quiero que continúe practicando eso que acabamos de hacer, pero se lo voy a mandar con un British accent para que escuchen para que escuchen la diferencia. Les voy a mandar con números en email address otra vez, pero con un British accent y espero que lo escuchen como práctica para ustedes, para mejorar el listening. ¿Les parece? Les parece. Bye, pues. Okay, guys, hugs and kisses. Have an amazing night, okay? Bye-bye. Goodbye, coach. See you. Bye. Bye. Bye.